Hoy de Víctor Hugo leemos el Anticristo. En la teología y escatología cristianas, el nombre Anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de este vocablo aparece cinco veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural. Todas ellas en dos de las cartas del apóstol San Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin del mundo y por otro, a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El Anticristo Por Víctor Hugo Vendrá Cuando lleguen las últimas sombras Cuando se ciegue el manantial de los años Cuando los astros palidezcan en la noche fúnebre Como los ojos de los moribundos Cuando del abismo inquieto surjan ruidos en la oscuridad Cuando el infierno cuente el número de sus defensores Cuando el peso de la suprema bóveda Haga surgir, como carro destrozado en el camino, el eje descompuesto del cielo Vendrá Cuando la madre en el fondo de sus entrañas sienta estremecerse espantado el ser que lleva a ella Cuando nadie acompañe del justo los santos funerales en su tumba solitaria Cuando acercándose a mares, sin lecho y sin playas El hombre oiga rugir contra el bajel de las edades El oleaje de la eternidad Vendrá Cuando el orgullo, el crimen y el odio de la antigua alianza hayan violado el tratado Cuando vean los pueblos, temiendo su fin próximo Desatarse la cadena del mundo decrépito Chocarse los astros en la esfera y el cielo Cuando vean como en un salón vacío en el que se pasea un huésped esperado Sus convidados pasar y volver a pasar La sombra inmensa de Dios Brillará entre las naciones como un signo Y le enviará el Señor para devastar las viñas y para destruir las cosechas Los pueblos no sabrán en su estupor profundo Si en otro mundo sus manos han llevado cetro o cadenas Y en sus cantos de duelo y en sus himnos de alegría Se preguntarán si las llamas que brillan en su frente las producen los rayos o los relámpagos Tan pronto sus facciones ostentarán encantos celestiales Y como un ángel vestido con radiante armadura Brillará todo su cuerpo con luminosos reflejos y sonreirán Sus ojos húmedos como sonríe la aurora la primavera Tan pronto aparecerá como un negro dragón Desplegando alas negras y con uñas de hierro y pálido Y espantándose a sí mismo con su propio misterio Desde el seno profano de la tierra El andar, sus pasos levantarán vapores infernales La naturaleza oirá su voz milagrosa Su soplo transportará las ciudades a los desiertos Guiará de los vientos la nebulosa carrera Irá por los aires Domará a las llamas Y caminará sobre las olas En la arena infecunda conseguirán sus pisadas hacer brotar flores Los astros descenderán hasta él como una ureola Y los muertos se estremecerán al oír su voz Como si fueran a despertarse Será un río de olas desbordadas Será un volcán de lava negra No tendrá amigos Para que todos los hombres sean sus esclavos Al pasar ese funesto instante El mundo será su conquista y no su reino Será un tirano donde Dios fue un pastor Parecerá engorvado sobre la tierra esclavizada Que soporte inmenso peso Que viva de otra vida No podrá envejecer ni podrá cambiar Marchitará las flores que nosotros cogamos Carecerá de ternura y de fe Y en todas nuestras patrias será extranjero Vivirá sin conocer el halago de la esperanza Combatido en sus deseos Su ciencia envidiará en secreto a la ignorancia Porque sólo le hará recoger frutos amargos Desafiará el decreto pendiente de su cabeza Tranquilo Como si se hubiese pronunciado para no cumplirse en él Y mudo Como si se hubiera de cumplir Después de su muerte El corazón será un palenque en el que en el combate continuo De un himeneo imposible Al crimen apretará con fuerza el remordimiento Se apoderará del resto del tiempo Que está próximo a terminar Sus manos del último puerto apagarán el fanal Dios que le colmó de males A su celeste enviado Oprimirá con bienes Al Mesías infernal Apoderándose de los placeres Como de presas usurpada Sólo expresarán sus ojos Durante su vano poder La vergüenza que se oculta En el fondo de las alegrías falsas Y el orgullo que sale Del fondo de la desesperación Trayendo a los mortales los mensajes del infierno Sus manos sembrando el error en el campo de la razón Mezclarán en una copa de la que beberán los sabios falsos Los venenos con los perfumes Y la miel con el veneno Se atreverá audazmente a interponer una muralla Fúnebre en el cielo Y los hombres sus crímenes serán inauditos Y asustado el ateo exclamará He aquí mi Dios Al fin Cuando el héroe Del supremo misterio De crimen en crimen Termine su misión Cuando la santa virtud Cuando la fe Hayan encontrado todos los corazones apagados Cuando con el signo del asesinato Y con el signo de los suplicios Haya marcado a sus cómplices Y los haya contado Abandonará la vida Y su reinado en el mundo Tendrá por última hora La hora de la eternidad Fin ¿Qué? Que? ¿Qué? Que?